¿Ahora? Sí, dale. Hola, chiquillos. Bueno, la mayoría quizás me conoce porque yo era el ayudante que tenía en la primera mitad del curso y ahora estoy con funcionarios de tutor, que es más que nada como ir como a los profesores e informándoles sobre su participación y avance en el curso. Por ejemplo, más adelante cuando el profesor suba en PowerPoint, en su PDF a la plataforma, yo tengo herramientas para ver quiénes abrieron y quiénes no abrieron como esos documentos. Entonces, la idea es que vayan revisando el campo semanalmente y viendo el material. Eso por un lado y por otro lado con un seguimiento de la asistencia, como para ir viendo la constancia que tienen con el curso. Eso más que nada. Perfecto, John. Entonces, no sé si vas a pasar asistencia ahora. Sí, la paso con la lista de participantes, como para ir a interrumpirlo, así que no se preocupe. Ya, como quieras. Cuando estés listo, tú te desconectas nada. Ya, gracias. Ok. Ya, chiquillos. Entonces, nosotros mientras tanto vamos a comenzar la clase. Hoy día tenemos poco tiempo, solamente una hora. Suele hacerse poco, así que vamos a comenzar inmediatamente. Tenemos un segundo para comenzar a proyectar y grabar. Gracias. 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 Ya estamos grabando y ahora vamos a proyectar. Y aquí, nosotros nos habíamos quedado en esta parte de la materia. Bien, habíamos visto interacciones intermoleculares entre solutos y solventes de diferente polaridad. Un segundo y último. Vengo en seguida. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a continuar con la clase, pero nos vamos a ir saltando algunas cositas en vista del tiempo que tenemos. Entonces, algunas cosas que yo voy a ir pasando, como por ejemplo esto de la definición de tensión superficial y algunas cosas que se mencionan acá sobre tensión superficial, las voy a pasar. Después ustedes las miran acá en las diapositivas y las refuerzan en el libro guía. Quiero llegar lo antes posible a las cuestiones más importantes del curso. Y lo hago para que ustedes entiendan. Si ven el programa del curso, nosotros deberíamos estar pasando, hoy día es martes 11, deberíamos estar pasando, ya deberíamos estar entrando en la estiquiometría mañana y todavía no empezamos disoluciones. Es decir, vamos como una semana atrasada. Esos productos que tuvieron una clase extra con Tania, porque era necesario para que ustedes revisaran la prueba. Entonces, ahí nos atrasamos un poquito. Pero, por eso vamos a pasar algunas cositas de largo, obviamente las que son menos importantes en el curso. Y bueno, cualquier duda que tengan con respecto a eso, me hacen la consulta, no se preocupa. Aquí hay una cosa que quizás es importante para explicar lo que viene, que es respecto a la entalpía de vaporización. Primero hay que entender qué es la vaporización, que no es lo mismo que ebullición. Entonces, la vaporización se define como el paso de las moléculas de la superficie de un líquido pasando al estado gaseoso o vapor. Por eso se llama vaporización y es distinto a la ebullición. Por ende, cada vez que una sustancia está, digamoslo así, expuesta, tu superficie va a estar constantemente evaporándose. Por eso que toda sustancia líquida tiene una vaporización y lo que nosotros vamos a hablar es de sustancias más o menos volátiles. Las más volátiles van a ser las que se evaporicen de manera más rápida o de manera más importante y las menos volátiles van a ser las moléculas que se evaporicen de forma más lenta o en menor cantidad. Y eso va a depender, obviamente, de lo que estábamos hablando anteriormente, de las fuerzas intermoleculares y también de la temperatura. Que eso es lo que se menciona acá. El aumento de la temperatura va a producir una mayor vaporización. ¿Y qué es lo que hace la temperatura en definitiva? Es superar las energías, las fuerzas intermoleculares de las moléculas de la superficie. Y si vemos esta imagen un poquito más arriba, esto estaría representando las moléculas de la superficie y las fuerzas intermoleculares que habrían entre las moléculas de su superficie y las moléculas en el seno de la disolución. Entonces, lo que hace la temperatura es eliminar estas fuerzas intermoleculares para que pasen de la fase líquida a la fase gaseosa. Pero todavía no se produce el cambio de fase de toda la solución y por eso no hablamos de un cambio de fase, sino que simplemente de una vaporización. Si aumentamos el área superficial del líquido, también va a aumentar la vaporización porque lo que estamos haciendo es aumentar las moléculas de la superficie del líquido. Y por ende, mientras más moléculas en la superficie, mayor sería la vaporización. Y obviamente, ¿qué es lo que nos atañe? Que son las fuerzas intermoleculares, que al aumentar la temperatura disminuye las fuerzas intermoleculares. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a hablar de un término que se llama punto crítico. Pero antes de eso vamos a hablar de la presión de vapor, que está asociada directamente con la vaporización. Cuando una superficie se vaporiza, veamos acá en este esquema, tenemos un sistema cerrado, un recipiente que tiene un líquido, y este líquido se va a vaporizar. Entonces, las espelotitas rojas son moléculas evaporadas, o eso representa. Las esferas grises son moléculas que ya están en estado de vapor, es decir, es gas, líquido evaporado. Y las moléculas celestes que se ven ahí entre medio, no de la mejor forma, son moléculas que se están condensando. Entonces, primero ocurre la vaporización. Esta vaporización forma moléculas gaseosas del mismo líquido que teníamos acá en el recipiente, hasta que llega un punto, como es un sistema cerrado, en que no se pueden formar más moléculas gaseosas, y ocurre un equilibrio entre la vaporización, por un lado, la formación de moléculas de gas, y por otro lado, las moléculas de gas se están condensando y volviendo al líquido. Como es un sistema cerrado, vamos a llegar a un equilibrio. Ahora, la presión que ejerce el vapor en ese punto de equilibrio es en la presión de vapor. Y ahora, como yo les decía, hay sustancias que son más o menos volátiles dependiendo de su vaporización, pero también lo podemos expresar en términos de la presión de vapor. Entonces, líquidos que tienen alta presión de vapor a una misma temperatura, por ejemplo, acá se está hablando de temperatura ambiente, como para comparar. Entonces, líquidos con alta presión de vapor a temperatura ambiente, por ejemplo, se denominan volátiles. Y los que tienen bajas presiones de vapor son no volátiles. Ahora, ¿por qué a temperatura ambiente? Aparte de para comparar, es porque es la temperatura, llamémosle, normal o estándar que uno maneja. obviamente nosotros sabemos cuál es cuál y quizás también podríamos decir a 30 grados sigue siendo normal. Pero se tiene que definir, en este caso se define temperatura ambiente. Ahora, ¿por qué no hablamos de temperatura, no sé, 100 grados Celsius o 70 grados Celsius? Porque ahí ya no podríamos hablar de una volatilidad, llamémosle, la palabra normal no la quiero usar porque normal significa que obedece a la norma. Pero usémosla dentro del castellano, no dentro de lo matemático. Es decir, un rango normal de temperatura pongámosle que fluctúa entre los 15 y los 30 grados. Ya. A esa temperatura las sustancias líquidas, por ejemplo, el agua, el etanol, entre otras que ustedes conocen, se van a estar volatilizando, van a estar evaporándose. Lo que pasa es que aún no ocurre el cambio de fase y no hay ebullición. Entonces, si aumentamos la temperatura a 70, a 100 grados Celsius, lo que estamos es forzando la volatilización y probablemente vamos a llegar a un punto que va a ser la ebullición. Por eso que acá para hablar de volátiles o no volátiles, fijamos la temperatura ambiente porque sería el algo normal a una temperatura a la cual el líquido sigue siendo líquido, ¿dónde va a ocurrir esta volatilización? No es algo presionado por una temperatura mayor. Por eso que vamos a definir esta temperatura ambiente para poder hablar de las presiones de vapor y de la volatilidad o no volatilidad. ¿Qué líquidos son volátiles, por ejemplo? ¿Qué encuentran ustedes algún líquido que conozcan que sea volátil y otro que sea no volátil? ¿El alcohol es volátil? El alcohol es volátil pero no es extremadamente volátil, pero efectivamente es volátil. Oye, ¿cuál otro? Hay uno que sobre todo utiliza las personas que se pintan las uñas. ¿La acetona? Sí, la acetona es bastante más volátil. Ahora, en los líquidos que son para quitar la postura de uñas en realidad es una mezcla de acetona y acetato de etilo. Ahora, ambos, tanto la acetona como el acetato de etilo son compuestos bastante volátiles. ¿Qué líquido imaginan que es no volátil? No es que no se volatilice, sino que su volatilización es baja. ¿Puede ser el agua? Sí, sí, porque si el agua se considerara algo volátil a 25 grados Celsius, por ejemplo, como temperatura ambiente, la verdad es que la cosa sería distinta con respecto al agua potable, con respecto al agua de mar, pero aún así el agua es volátil, nosotros sabemos que es volátil, lo que pasa es que no es altamente volátil. Entonces, sí, sí, es un buen ejemplo como una sustancia relativamente no volátil. ¿Cuál otra creen ustedes que es no volátil o cuál se les ocurre? El azúcar igual podría ser porque si uno le aplica calor no se evapora. Ya, pero estamos hablando de líquidos. Líquidos. Ah, líquidos. ¿El azúcar me dijiste? Sí, porque el azúcar no es líquido. Disculpa, pero si no te escuché. O sea, no es líquida, pero creo que no es volátil porque si uno le pone calor no se evapora. Ya, claro. Lo que pasa es que el término volatilidad hace referencia exclusivamente a un líquido. Un líquido a temperatura ambiente. Entonces, en el caso del azúcar la temperatura ambiente es un sólido. Entonces, no podemos hablar de volatilidad porque la definición de volatilidad hace mención exclusivamente a un líquido pasando a una fase gaseosa. Entonces, por eso el azúcar no aplica, es un sólido. Ahí es otro fenómeno que vamos a sufrir. ¿Se les ocurre otro líquido que sea menos volátil por ejemplo que el agua? ¿En las cocinas por ejemplo? ¿Algún líquido que se utilice? ¿El aceite? El aceite. El aceite es un buen ejemplo de un líquido que a temperatura ambiente es poco volátil. El aceite es poco volátil porque suelen ser moléculas más grandes. Por ejemplo, nosotros sabemos que el agua si bien es cierto tiene interacciones intermoleculares fuertes porque son puente de hidrógeno un tipo especial de dipolo-dipolo recuerden que la superficie la superficie se define como una capa delgadita casi llamémosle monomolecular de moléculas de agua. Esa es la superficie que es justo lo que está expuesto a en este caso la atmósfera. Entonces, esa capita tiene interacciones intermoleculares pero solamente en esa capa en la llamémosle mono capa de moléculas y las moléculas son chiquititas. En cambio, el aceite que si bien es cierto son moléculas apolares son moléculas bastante grandes moléculas de alto peso molecular por ende aunque tengan energías interacciones intermoleculares de baja energía tienen muchas por ende le cuesta un poco más evaporarse o volatilizarse que otros solventes. Entonces, ese también es un buen ejemplo como un solvente de baja volatilidad. Creo que alguien escribió en el chat o John, dime, estás levantando la mano. Sí, sí, era para decir que terminé la lista pero hay una persona que tiene nombre Chito Meya 12 entonces no sé quién es no sé si ponerlo o no ponerlo. Consultemos acá. ¿Chito me dijiste? Sí, Chito Meya 12 dice. Chito Meya, ¿cuál es tu nombre? Yo soy yo profesor aunque no sé por qué está eso, creo que sí, ¿quién es? Christian Meya 12 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 Ahí lo voy a buscar. ¿Ahora sí? Sí, ya sería perfecto. Nos estamos viendo en la próxima clase. Adiós, chiquillos. Chao. Ya, chiquillos, continuamos entonces. ¿Por qué les estoy hablando de esto de la vaporización o lesión de vapor? Porque ahora vamos a hablar del punto crítico que es una propiedad de los líquidos. Entonces, para esto tenemos que hablar de la ebullición y del punto de ebullición también. La ebullición se define en términos más bien físicos como la temperatura a la que la presión de vapor del líquido que dijimos que era esta presión, ¿verdad? La presión que ejerce el gas cuando se llega a este equilibrio. Entonces, la temperatura a la que la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión atmosférica. Ese es el punto de ebullición. Entonces, ¿cuándo ebullye el agua? A 100 grados Celsius, aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que a esa temperatura la presión que ejerce el vapor de agua, lo que se evaporó de agua, se iguala a la presión de la atmósfera. Ahí ocurre el cambio de espacio y ese es el punto de ebullición. Ahora, ¿qué es el punto crítico? El punto crítico, para definir el punto crítico, vamos a establecer un sistema. Vamos a imaginar un tubo, un tubo de vidrio cerrado con un líquido al interior y se va a calentar. Entonces, acá tenemos el tubo, un zoom de la interfase justamente del líquido y del aire que hay en el tubo. Recuerden que este tubo está cerrado por todas partes. Entonces, por dar un ejemplo acá, tenemos el líquido a 10 grados Celsius por debajo dice de la temperatura crítica, del punto crítico. Entonces, podemos ver que se ve claramente el líquido y el gas, el aire y la interfase o la superficie. Cuando nos acercamos al punto crítico, fíjense fíjense que la interfase o la superficie del líquido se empieza a poner un tanto nebulosa. Empezamos a dejar de apreciar esta interfase y cuando llegamos a la temperatura crítica y por ende el punto crítico, fíjense que no vemos, no podemos distinguir el líquido del gas, siendo que existen, abajo hay líquido y arriba hay gas, pero no se ve la superficie, no se puede distinguir. Entonces, justamente cuando ocurre eso, esa es la temperatura crítica y estamos en presencia del punto crítico. Al ir aumentando la temperatura, lo que ocurre es que la densidad del líquido va disminuyendo. la densidad del vapor comienza a aumentar hasta que ambas densidades se igualan y eso es justamente el punto crítico. ¿Qué ocurre? La tensión superficial se aproxima a cero y por eso que no pueden ver la superficie. Eso es lo que ocurre en el punto crítico. Ahora, dependiendo del solvente, van a haber diferentes temperaturas críticas. Algunos van a tener un punto crítico a 300 grados celsius, otros van a tener un punto crítico a 1000 grados celsius, otros van a tener un punto crítico a 70 grados celsius. Va a depender de la solución. Vamos a hablar ahora de los cambios de fase bastante más rapidito porque todos sabemos sobre los cambios de fase. Entonces, existen varios cambios de fase. Tenemos los más comunes de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Tenemos los procesos inversos de gaseoso a líquido, de líquido a sólido. También tenemos de sólido a gas que eso se llama sublimación. Eso puede que no todos lo conozcan. Hay algunas especies que pueden sublimar. Por ejemplo, la cafeína presente en el café tiene la capacidad de sublimar. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa directamente de un sólido a un gas sin pasar por el líquido. también tenemos el paso directamente de gas a sólido que se llama depositación y los otros nombres ustedes ya los conocen, ¿verdad? de sólido a líquido fusión, de líquido a gas vaporización, de gas a líquido condensación y de líquido a sólido congelación. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Ya no se llama entonces sublimación inversa de gas a sólido? Es que en el colegio me enseñaron así pero tal vez ya no se ocupa. También se puede llamar así. Eso va a depender de la fuente de donde saque la información. Muchas gracias. En algunos libros hablan de depositación en otros hablan de sublimación inversa pero hace referencia a no. ¿Cristalización igual parece? No, no, la cristalización no porque la cristalización se puede se puede comparar con el paso del líquido a sólido que no necesariamente va a ser una congelación también es una cristalización es cuando el líquido comienza a cristalizar. Suele pasar que el gas también puede formar el sólido y también lo podríamos llamar cristalización pero no distingue entre la cristalización del líquido a sólido o de gas a sólido. Por eso es que es mejor hablar de ya sea sublimación inversa. Yo creo que sublimación inversa es el término que mejor describe este cambio de fase. Ya esto no lo vamos a mencionar esto se los quiero explicar nada más para que los conozcan que son diagramas o curvas de calentamiento pero así que la temperatura versus tiempo y lo que nos muestran o lo que representan son los cambios de fase y las distintas fases en las que se va a encontrar una especie. Entonces nos va a decir a una determinada temperatura con respecto al tiempo en qué fase tenemos esa sustancia y cuándo ocurre el cambio de fase. Entonces veamos acá un ejemplo con el agua creo que es el agua entonces vamos a partir a una temperatura baja una temperatura si fuera el agua sería temperatura bajo cero y a un tiempo cero entonces el agua en este preciso instante si yo la tengo a menos 20 grados va a estar sólida ¿verdad? y así va a estar si yo la mantengo a esa temperatura ahora si la temperatura empieza a aumentar y empiezo a correr el tiempo durante todo este tiempo mientras la temperatura aumenta vamos a tener el sol el agua va a estar sólida hasta que va a llegar a un punto a este punto va a ser cercano a los cero grados cuando el cuando el agua va a comenzar a pasar de sólido a líquido es decir uno que dice se están deshaciendo o disolviendo los hielos entonces cuando comienza a ocurrir el cambio de fase lo que ocurre es que la temperatura se estanca o sea en este caso cercano a los cero grados empieza a ocurrir el cambio de fase y esa temperatura se mantiene durante todo el cambio de fase desde que tengo todo en hielo hasta que no tengo nada de hielo y todo es agua en ese momento yo continúo aumentando la temperatura y durante todo este proceso sigue siendo líquido el agua durante todo este tiempo y este rango de temperatura el agua es líquida es decir desde aproximadamente cero grados hasta llegando a los cien grados el agua es líquida obviamente que comienza a aumentar la vaporización pero todavía no ocurre el cambio de fase el cambio de fase va a ocurrir justamente aquí cercano a los cien grados cero donde la temperatura nuevamente se estanca mientras ocurre el cambio de fase donde acá las primeras moléculas de agua comienzan a transformarse en gas a ebullir hasta que todo el agua ebullió y ahora tengo solamente gas y luego de esta temperatura y de este tiempo lo que yo tengo es solamente gas y estas curvas de calentamiento ustedes las pueden hacer para cualquier sustancia sustancia sólida que pase luego a líquida y luego a gaseosa pueden también tener unas curvas de calentamiento que pasen de sólido a gas por ejemplo directamente que son las sustancias que sublinan como la cafeína entonces me pareció interesante que las conocieran ahora volvamos al punto crítico si ustedes aplican presión a un gas en algún momento ese gas va a licuar se va a formar se va a a formar líquido a través de cera que sería el gas licuado es un gas comprimido a tal presión que a esa presión está líquido pero si ustedes abren ese cilindro y dejan que se libere la presión vuelven a obtener gas como por ejemplo el butano que ustedes compran para recargar encendedores por ejemplo es el gas licuado el vapor de agua a 55 grados celsius se va a licuar a estos milímetros de mercurio o TOR 118 ahora si ustedes están ahora a 110 grados celsius van a necesitar aplicar mayor presión para que se licue y si están a 374 grados celsius van a necesitar todos estos TOR para producir la el paso de gas al líquido es decir aproximadamente 218 atmósferas ahora sobre esta temperatura sobre 374 en el caso del agua por más presión que ustedes apliquen no van a lograr formar una fase líquida es decir si ustedes superan esta temperatura no va a haber presión que licue el agua lo único que van a lograr es simplemente comprimir el gas pero nunca van a formar la fase líquida eso ocurre en el punto crítico entonces la temperatura máxima a la que ustedes pueden licuar una sustancia es la temperatura crítica por ejemplo en el agua es 374 hasta ahí ustedes todavía pueden licuar la sustancia después de esa temperatura ya no pueden y lo mismo la presión que ustedes necesitan a esta temperatura para que se licue la sustancia se llama presión crítica y todo eso se define como punto crítico que es un poco lo que habíamos visto acá en la imagen acá simplemente estábamos viendo de manera real cómo se observa el punto crítico entonces aquí por qué no pueden licuarlo imagínense ustedes porque finalmente el gas tiene la misma densidad que el líquido entonces si ustedes trataran de licuar el gas cómo diferencian el gas del líquido en este caso no hay diferencia no saben en realidad lo que tienen aquí es cierto aquí hay gas y aquí hay líquido pero pero cómo se diferencian ambos no se puede entonces cómo licúo un gas que no sé si es gas o si es líquido no se puede entonces eso ocurre en el punto crítico y es algo que se puede representar en otro tipo de diagramas que también es interesante que ustedes los conozcan que son diagramas de fase distintos a los diagramas de calentamiento curvas de calentamiento en los diagramas de fase se va a representar presión versus temperatura y lo que vamos a ver son distintas curvas y distintos espacios que hacen que significan cosas diferentes en estos diagramas de presión versus temperatura vamos a tener distintas regiones separadas por líneas o curvas ya sea líneas rectas o líneas curvas entonces cada una de las regiones va a representar a una fase o a un estado de la materia por ejemplo aquí esta va a representar sólido esta líquido y este gas y las líneas ya sean curvas o rectas donde o que separan dos fases representan las fases en equilibrio entonces se los voy a explicar con este ejemplo que está acá tenemos presión tenemos temperatura y este es el diagrama de fases del agua entonces con este diagrama ustedes pueden establecer la temperatura si conocen la presión pueden establecer la temperatura que ustedes necesitan para tener una determinada fase o al revés si ustedes saben la temperatura si la establecen pueden saber a qué presión van a tener una fase o la otra entonces por ejemplo a una atmósfera y a temperaturas bajo el cero bajo cero estos son grados celsius ustedes tienen justamente el agua en fase sólida es decir lleno en todo este sector a una atmósfera tienen lleno hasta aquí hasta la línea que esta línea separa dos fases entonces justamente en esta línea a una atmósfera y me parece que la línea justo calza con el cero es lo que ocurre coexiste el hielo con el agua líquida es decir coexiste el agua sólida con el agua líquida entonces si ustedes mantienen la presión en una atmósfera y logran llegar a una temperatura a cero grados celsius lo que ustedes van a tener en ese recipiente va a ser tanto agua líquida como agua sólida ahora si ustedes aumentan la temperatura a esta misma presión lo que van a tener es líquida ¿hasta cuándo? hasta 100 grados celsius en 100 grados celsius nuevamente coexiste el agua líquida con el agua gas está ocurriendo el cambio de fase y si recuerdan las curvas de de calentamiento ese punto es este por ejemplo este plató donde coexisten ambas sustancias y está ocurriendo el cambio de fase entonces acá se representa ese plató como esta intersección en esta curva luego de los 100 grados a esta misma presión toda el agua es gaseosa entonces aquí ustedes pueden jugar pueden fijar una presión y ver en qué temperatura ocurriría el cambio de fase o fijar una temperatura y ver a qué presión ocurre el cambio de fase ¿por qué son tan detenidos estos diagramas de fase? porque uno quizás se le ocurren cosas que no se le hubiesen ocurrido antes por ejemplo con el agua uno está acostumbrado a que el agua uno dice a 0 grados celsius hielo a 100 grados celsius gaseosa vapor pero con esto uno empieza a pensar y dice eso no es tan así eso depende depende de justamente la presión entonces a una atmósfera que es la presión que se le llama estándar o mal no recuerdo cuál de las dos pero pero la presión a la cual estamos estamos expuestos nosotros en este momento aproximadamente obviamente a esa presión ocurre lo que nosotros conocemos que a 0 grados el agua es sólida se congela y a 100 grados es bui pero ¿qué pasa entonces a mayor presión? ¿qué pasa por ejemplo bajo el mar? entonces vamos por ejemplo a mayor presión aquí 218 mósferes fíjense que a 0 grados el agua sigue siendo líquida o sea el agua a 0 grados bajo el mar no está congelada y eso es interesante porque eso permite o nos hace entender por qué aguas tan frías como las como las del mar profundo siguen siendo agua bueno también consideramos que hay hay sal que eso cambia este asunto pero pero ustedes se pueden plantear un experimento donde disminuyan la presión perdón aumenten la presión y van a ver que el agua ya no va a congelar a los 0 grados o por ejemplo si ustedes están a una mayor presión fíjense por ejemplo aquí ya aquí el agua por ejemplo a los 200 grados celsius sigue siendo agua no ebullió a los 100 grados o lo mismo a bajas presiones a bajas presiones por ejemplo a temperaturas bajo cero probablemente también tenemos agua sólida por ejemplo aquí pero también puede pasar directamente de sólido a vapor es decir puede sublimar el agua el agua también puede sublimar lo que pasa es que no sublima a una atmósfera pero con con presiones muy 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 bajas extremadamente bajas si podría subir por ejemplo aquí no sé 003 hay un punto en que el agua pasa directamente de sólido hielo pasa directamente acá entonces son interesantes estos diagramas de fase hay dos cuestiones que son más interesantes aún en estos diagramas que ustedes pueden ver acá una intersección de todas las curvas y acá un punto vamos a hablar de ese punto que ya lo conocemos justamente el punto que se define acá es el punto crítico y es más bonito aquí sobre esta temperatura y sobre esta presión no sabemos en realidad o no podemos distinguir el líquido del gas por eso que esta imagen me gusta porque se ve así un poco difuminado justamente este estado este estado de la materia se llama o o a las sustancias que pueden estar en este estado de la materia se le llaman fluidos supercríticos ¿por qué supercríticos? porque están sobre el punto crítico por eso es un supercrítico como el agua por ejemplo el agua después de los 374 grados celsius y sobre los 218 atmósferas no se no puedo distinguir el agua gas del agua líquida entonces por eso este punto que se ve aquí es el punto crítico ahora el punto donde intersecta todas estas líneas se llama el punto triple y el punto triple es una fase un momento en donde coexisten los tres estados del agua hielo sólido líquido y gaseoso o sea en este punto a esta presión a esta presión y a esta temperatura coexisten las tres fases y aquí por ejemplo vemos otro diagrama que se parece al del agua pero no es agua el hielo hielo seco CO2 el CO2 nosotros podemos ver aquí por ejemplo a una atmósfera que el hielo a una atmósfera el hielo seco a diferencia del agua no funde recuerden que fundir es que pasa de sólido a líquido pero el CO2 el gas el gas que está como hielo seco recuerden que el hielo seco que a veces se ve como un sólido es CO2 solidificado entonces fíjense que aquí tenemos el hielo seco a una atmósfera y nunca pasa a líquido pasa directamente a gas no sé si alguno ha tenido la experiencia ya sea en el colegio o no sé de trabajar con hielo seco ustedes lo toman y son unos unos sólidos que parecen hielo el hielo común y corriente y que al sacarlos al ponerlos a temperatura ambiente empiezan a emitir vapores un vapor blanco se ve bastante interesante bueno eso es justamente que está sublimando está pasando de sólido directamente a gaseoso ¿por qué? porque a la presión atmosférica y a temperatura ambiente se vuelve gas por ejemplo por aquí entonces nosotros lo sacamos de bajas temperaturas a esta presión y lo convertimos directamente y así tenemos distintas temperaturas y presiones y curvas obviamente para diferentes sustancias ¿alguna duda con respecto a esto? no, gracias genial espero que les haya llamado la atención o por último que los haya hecho pensar de otra manera de la cual ustedes estaban acostumbrados ¿sí? un ejemplo de gas a sólido es que piénsalo al revés vamos al agua por ejemplo vamos al agua aquí el agua en todo este rango de temperaturas y presiones es decir bajo 0,06 0,06 atmósferas y bajo 0,01 grados celsius pueden pasar ya sea de sólido a gas como de gas a sólido lo que pasa es que es en estas condiciones en este rango de condiciones ¿se entiende? o sea por ejemplo si tú quieres a la presión a la cual estamos ahora pasar el agua de gas a sólido no se puede es imposible porque si tú miras acá en la curva claramente a esta presión una atmósfera tú tienes que pasar por el agua eso dice el diagrama dice que si tú bajas de los 100 grados inmediatamente entras al agua y recién llegas al hielo a 0 pero acá bajo las 0,006 atmósferas es decir por ejemplo 0,002 o 3 ya aquí aquí si se puede acá si tú bajas por ejemplo de los 0 grados pasas directamente al sólido pero antes tenía el gas todo va a depender en qué condiciones pero de que se puede se puede profe yo tengo otra consulta o sea una consulta que se me ocurre la presión solo puede ser ejercida por la atmósfera no más o nosotros igual podemos ejercerla a través de un método no estamos acá estamos hablando de modificar la presión esta es la presión atmosférica no la podemos modificar es lo que es o sea se modifica dependiendo de la región en la que estemos más alto más bajo en otro país pero es lo que hay tú no la puedes modificar pero sí puedes modificarla en ciertas condiciones o sea no es que modifiquen la presión atmosférica estás modificando la presión simplemente por eso si tú puedes hacer un experimento puedes poner en un sistema por ejemplo en un pistón agua a cierta temperatura ese pistón tú lo puedes comprimir puedes bajar el émbolo y comprimir el gas ¿qué estás haciendo ahí? aumentando la presión imagínate algo más más cotidiano aún cuando le agregas aire a la a la llanta de la bicicleta ¿qué estás haciendo dentro de esa llanta? estás aumentando la presión lo que pasa es que estás aumentando la presión agregando gas que sería distinto al ejemplo del pistón del émbolo porque el émbolo lo que está haciendo no es aumentando gas sino que lo que está haciendo es comprimiendo el volumen que también es otra forma de aumentar la presión entonces tú puedes comprimir el volumen de un recipiente y vas a aumentar la presión ah ya gracias o viceversa puedes descomprimir ese ese pistón y bajar y bajar la presión se puede siempre se puede modificar la presión lo que pasa es que decir que tú estás modificando la presión atmosférica eso es equivocado porque la presión atmosférica es uno por ejemplo aquí ya un atmosférico esa se define como la presión atmosférica todo lo otro ya no se define como presión atmosférica pero es un término es nada más que se inicia la definición si tú quieres hablar de otras presiones hablamos de presión presión de gas presión de vapor pero pero no de presión atmosférica ya voy a dejar de presentar y en los minutos que nos queda voy a empezar con el capítulo de disoluciones que ya estaríamos entrando en lo que nos corresponde casi por lo menos ya no nos estaríamos atrasando tanto por si acaso yo les subí a campus esta esta diapositiva y les habilité la guía de gases entonces desde ya ustedes se pueden meter a campus y descargar la diapositiva y la guía la guía pueden empezar desde ya a practicar eso es simplemente para que ustedes estudien pero ya nos estamos acercando a donde deberíamos estar es decir la clase de mañana ojalá terminar con disolución y poder empezar con reacciones químicas y hablar de estequiometría y eso ojalá vamos a tratar de ir acortando esta distancia por lo que por lo que tenemos que pasar entonces vamos a disoluciones voy a comenzar a proyectar perfecto ya chiquillos disoluciones es una diapo no muy larga pero que requiere acto de ejercicio entonces yo creo que mañana lo terminamos y vamos a tratar de detenernos para que ustedes hagan lo ejercicio primero y en términos bastante generales y rápidos vamos a hablar de distintas soluciones y que es una disolución una disolución es una mezcla homogénea es decir no vamos a hablar de una disolución cuando tengamos por ejemplo un vaso con agua y con un hielo adentro eso no va a ser una disolución el agua si es una disolución es una mezcla homogénea pero el agua con hielo no homogénea quiere decir que su composición y sus propiedades son iguales uniformes y es una mezcla porque contiene dos o más sustancias ahora el agua se considera una una solución de todas formas aunque estamos hablando de solamente una sustancia pero en general vamos a hablar de disolución cuando estemos haciendo referencia a dos sustancias por ejemplo y que aquí ustedes se van a acordar del meme que habla de que el alcohol si es una solución ¿por qué? porque el alcohol que nosotros ingerimos es una mezcla homogénea de agua y etanol entre otras cosas entonces ese meme está muy bien es cierto el alcohol si es una solución lo que pasa es que es una solución química disolución dentro de la disolución vamos a distinguir ¿qué tenemos ahí? vamos a hablar de disolvente y vamos a hablar de soluto el disolvente es el componente que está en mayor cantidad en esa disolución y que como aquí dice o que determina el estado de la materia en la que está la disolución por ejemplo en el alcohol hablemos de alcohol etílico por ejemplo o sea aquí los más los más bebedores ¿cuántos grados de alcohol tiene el vodka por ejemplo? ¿alguno sabe? 40 ¿cuarenta profe creo? ya pongámosle 40 vamos a hacerle caso a a su compañero en calidad de experto entonces ya pongámosle que tiene 40 grados de alcohol ¿qué quiere decir eso? que hay 40 por ciento de alcohol en esa solución 40 por ciento es alcohol y el resto es agua y otras cosas entonces 60 por ciento sería agua por ende ahí el disolvente es el agua porque es el que está en mayor cantidad lo otro lo que está en menor cantidad se le llama soluto por ejemplo en este caso el alcohol sería el soluto y hay diferentes disoluciones por ejemplo el aire es una disolución uno suena cuando cuando habla de disoluciones o de soluciones uno suele pensar en líquido pero no es así también hay soluciones gaseosas como el aire el aire es una mezcla homogénea de dos o más sustancias y que están en la misma fase por ejemplo el aire tiene nitrógeno tiene oxígeno y otros gases de menos producción el mismo gas natural tiene metano tiene etano entre otros soluciones líquidas el agua de mar es una solución líquida ¿por qué? porque el cloruro de sodio aunque es sólido está solúdeno en el agua entonces cuando estamos hablando de una solución de agua de mar la sal está solúdeno no está sólida entonces estamos hablando de dos sustancias en la misma fase una en mayor proporción que la otra aquí por ejemplo el solvente sería el agua el disolvente y el soluto sería el cloruro de sodio el vinagre también es una disolución porque es agua y ácido acético acá está hablando de un refresco como se hace referencia a una bebida por ejemplo una bebida tiene CO2 que es un gas disuelto en un líquido por eso que cuando nosotros destapamos las botellas sale el gas ¿cierto? y a veces hasta se sube lo mismo con una cerveza cuando destapan una cerveza se sube porque lo que está pasando es que están cambiando la presión a la presión que tiene en esa lata cerrada el gas el CO2 está como gas como gas o sea está como líquido dentro del del agua pero al ustedes destapar esa cerveza lo que están haciendo es disminuir la presión a qué presión a presión atmosférica y en ese momento el gas o sea el CO2 pasa de líquido a gas y por eso que burbujea entonces en ese caso el gas es un soluto el agua es el disolvente y acá también está mencionando que tiene azúcar por eso que les digo que está haciendo referencia a una bebida porque dice que tiene sacarosa ahora ustedes se darán cuenta que este libro está obsoleto ¿verdad? porque o sea no obsoleto pero es antiguo es viejo ¿por qué? porque ahora la mayoría de las bebidas son cero no tienen azúcar pero bueno el azúcar también sería un soluto dentro de esta solución y también existen soluciones sólidas como por ejemplo las amalgamas de algún metal el latón por ejemplo es una mezcla de dos metales cobre y zinc ambos en la misma fase en este caso la fase sería sólida y están de forma homogénea es decir no podemos diferenciarlo dentro del latón cuál es cuál lo mismo acá en la disolución de paladio con hidrógeno el hidrógeno se inserta dentro del paladio y tenemos un solo metal que contiene hidrógeno en su estructura y así sucesivamente hay distintas soluciones ahora ¿por qué hablamos de soluciones? porque vamos a hablar de la concentración de estas soluciones ¿por qué es importante hablar de la concentración? porque la concentración nos va a decir cuánto tenemos de soluto disuelto en el disolvente por ejemplo cuánto alcohol hay en nuestro en el vodka pero en vez de hablar de cantidad vamos a expresarnos en términos de concentración vamos a definir una fórmula que nos va a dar un valor y esa definición puede ser variada hay distintas expresiones para la concentración expresiones físicas y expresiones químicas ¿cómo estamos con la hora? estamos casi juntos ¿tienen clase después de esto? ¿no? ¿no? no profe pero tenemos prueba mañana ah ya pero más que nada por si me paso unos minutos ¿alguno tiene clases después de esto? no profe no hay clases ya genial entonces me puedo pasar un poquito si no es que me vaya larga mucho les quiero explicar estas estas fórmulas porque son muy importantes de aquí para adelante yo creo que esto es una de las cosas más importantes del curso porque manejar concentraciones y unidades de concentración lo van a utilizar siempre aunque no sean químicos como futuros odontólogos de todas formas van a utilizar esto por ejemplo van a tomar una ampolla de algún anestésico y va a tener una determinada concentración o van a tener que preparar esa solución a una determinada concentración entonces si no saben unidades de concentración pueden terminar anestesiando de sobra al paciente por ejemplo muy bueno o si utilizan la sedación consciente ustedes van a aplicar gas a la persona para que se para que se anestese y si ustedes le aplican más del gas que tienen que aplicar más de la concentración adecuada la persona se les puede morir y si aplican menos de la concentración quizás no se va a anestesear y va a doler como el demonio el dentista se los digo por experiencia porque a mí siempre me duele como los odio desde ya sin que ustedes sean odontólogos y ya los estoy odiando entonces es importante chiquillos manejar estas unidades y de hecho las van a ver hasta no sé si tienes mascota y le tienes que dar un remedio va a decir ponga tanto en tanta cantidad de no sé de comida o tanta cantidad de agua siempre vamos a estar expuestos a concentración entonces es importante saber cómo manejarte los puedes sacar de algún apuro médico de hecho entonces veamos las expresiones físicas expresiones físicas de concentración son porcentaje masa masa que antiguamente se le llamaba porcentaje peso peso y lo pueden encontrar de esta forma expresado como porcentaje m partido por m que quiere decir masa masa o en inglés va a ser w partido w weight partido weight o pp que hace referencia a peso peso también tienen el porcentaje masa volumen o peso volumen que lo van a ver así porcentaje mb masa volumen en inglés sería w y b weight y volumen en volumen y también tenemos el porcentaje volumen en volumen ¿cómo se define? el porcentaje peso peso o masa masa es la cantidad de gramos de soluto en 100 gramos de solución o gramos de soluto partido por gramos de solución por 100 pero la forma más fácil de entenderla es gramos que hay de un soluto en 100 gramos de solución la masa volumen porcentaje masa volumen o peso volumen es lo mismo pero lo que cambia es la unidad de la solución va a ser gramos de soluto en 100 ml de solución o disolución y el porcentaje volumen en volumen va a ser ml de soluto en 100 ml de solución entonces ya se están dando cuenta que para transformar una a la otra lo que necesitan es la densidad la densidad por ejemplo de la solución para pasar de gramos de solución a ml de solución o la densidad del soluto para pasar de gramos de soluto a ml o viceversa estas son tres expresiones físicas que se ocupan comúnmente y justamente la que ocupan en las bebidas alcohólicas es esta cuando ustedes ven porcentaje de alcohol por ejemplo 40% de alcohol en algunos envases dice 40% y no 40 grados dice 40% si dice 40% y no dice nada más no dice mm ni mb ni ww eso cuando no se especifica siempre está haciendo referencia a peso peso a masa masa siempre entonces si dice 40% está haciendo referencia a que hay 40 gramos de alcohol en 100 gramos de de bebida alcohólica ok veamos ahora otras expresiones físicas que son las partes por millón o ppm los ppm son los miligramos de soluto en en un kilo de disolución y también se puede expresar en vez de en un kilo en un litro cualquiera de estas dos formas de expresar se denominan ppm partes por millón entonces un ppm es un miligramo en un litro o en un kilo ahora un ppb sería una parte por millón que sería un microgramo en un litro y un ppt es una parte por trillón es decir es un nanogramo en un litro y esto es lo último que les paso por hoy ay ojalá demos el ejercicio y chao nos va ya hay otra expresión que son expresiones químicas que son la molaridad la molalidad y la fracción molar la molaridad es uno de los más utilizados que se define con la letra en mayúscula y hace referencia a los moles de soluto en un litro en un litro de disolución un litro o mil ml que es lo mismo entonces moles de soluto en un litro de solución es concentración molar la concentración molal molalida con y se define con la m minúscula y son moles de soluto en un kilo de disolvente esto es muy importante de disolvente no de disolución entonces por ejemplo moles de alcohol de etanol en un kilo de agua no de no de mezcla alcohol ok de agua en cambio acá la molaridad sería moles de alcohol en un litro de de esa mezcla de alcohol por ejemplo en un litro de vodka pero acá no es en agua ojo con eso la molaridad son kilos de disolvente y la fracción molar es son los moles de soluto en los moles totales de esa solución que ustedes no vieron cuando vieron el capítulo de gases ahí utilizaron la fracción molar ya y este ejercicio les pide que ustedes determinen diferentes concentraciones entonces dice que se ha preparado una disolución de etanol agua imagínense una piscola entonces se ha preparado una disolución de etanol agua disolviendo 10 ml de etanol en un volumen suficiente de agua para obtener 100 ml de una solución con una densidad de 0,982 gramos por amel se pregunta entonces ¿cuál es la concentración de etanol en esta disolución expresada como A porcentaje en volumen ¿qué quiere decir eso? porcentaje volumen volumen porcentaje en masa quiere decir porcentaje masa masa porcentaje en masa volumen fracción molar el porcentaje molar es la fracción molar por 100 ese es el porcentaje molar molalidad y molaridad entonces tienen que expresar lo que se les mencionó aquí arriba en todas esas unidades de concentración entonces ¿qué dice el ejercicio? que se disuelven 10 ml de alcohol en agua suficiente para obtener una solución de 100 ml es decir toda la solución son 100 ml 100 ml que tiene esta densidad entonces aquí ustedes van a agregar 10 ml de etanol y lo van a aforar hasta 100 ml por ejemplo por dar un ejemplo si agregaron 20 ml de etanol van a agregar 80 ml de agua ¿por qué? para que llegue a 100 ml eso está haciendo referencia ahora lo importante es que tienen que agregar la cantidad de agua suficiente para que esa solución sea 0,982 gramos por ml de densidad entonces aquí ya le están diciendo cuánta agua le agregaron se agregaron 10 ml de etanol y tienen que llegar a 100 ml entonces ¿cuánta agua agregaron? 90 entonces chiquillos traten de hacer este ejercicio y mañana lo vemos y continuamos con esta clase ya estamos dejando presentar ¿pues si? si mientras tanto voy a dejar de grabar el consultor dime si puede volver a la diapositiva para tomarle una foto del ejercicio pero me parece que se la subí a campus déjame revisar el tiempo porque yo diría que la habilite campus virtual no demoro 5 segundos este es i104 clases si está habilitado el ppt de disolución es un pdf en realidad así que métanse al campo y de ahí lo pueden descargar ya chiquillos gracias por esperar y mañana continuamos entonces con la materia a las 10.50 si no me equivoco ahí nos vemos gracias 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 gracias